Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a Radio Natividad 101.7 FM, también a través desde nuestro dial 95.7 FM y también a través desde nuestras plataformas www.radionatividad.com y también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Contentos porque hoy estamos arribando a un año más de verdad de haber realizado este sueño, llevarlo a cabo. Hoy estamos festejando, hoy estamos de cumpleaños. Realmente la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén está arribando a un año más de existencia, a un año donde se proclama la palabra del Señor, en donde varios sacerdotes desde la diócesis de San Cristóbal y también de otras comunidades hacen vida y han presidido la Santa Eucaristía. Recordamos con mucho cariño, de verdad, a todos y cada uno de los que han pasado en el altar del Señor, que han presidido la Santa Eucaristía, los que ya no están con nosotros y los que hoy día hacen vida y que este momento donde el Señor se hace presente y baja a su pueblo por medio del sacerdote ha sido pues de gran bendición para con todos nosotros. La verdad que contentos estamos de poder manifestar y decirle al Señor Gracias por un año más de vida de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Un pedacito de Jerusalén en el Táchira, en tierra donde emana leche y miel Un pedacito de Jerusalén aquí en la distancia de solo estar en la cercanía de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela para el mundo entero Un pedacito de Jerusalén en tu corazón, en el mío, aquí acompañados de Radio Natividad 101.7 FM Momentos hermosos se han vivido en la capilla, momentos inigualables de sanación se han vivido en la capilla y también de recibir esta palabra, también pues recordar que cuando por motivos de pandemia pues Radio Natividad ha estado allí presente y durante todos estos días estuvo presente la Santa Eucaristía Bendito sea Dios por cada año que ha transcurrido la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Hoy arribamos al número 14, año donde ya estamos en la adolescencia Bendito sea Dios por estos 14 años que tiene la capilla, la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Creada en el 2009, bendito sea Dios por ese día donde se abrieron las puertas de la capilla Bendito sea Dios por las personas que construyeron la capilla Bendito sea Dios por todos y cada uno de todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de orar en la capilla Quienes en estos momentos no nos acompañan aquí en Venezuela, sino se encuentran fuera en el exterior Conocen la sencillez, conocen la importancia y conocen desde muy dentro, desde muy cerca, desde muy profundo El impacto que da el hecho de estar aquí presente en la capilla, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Motivado a ello, pues hoy tenemos una jornada de oración Como bien hemos tenido la oportunidad de escucharlo desde tempranas horas de la mañana Y luego, hoy al mediodía y también en la tarde tendremos esta jornada de oración Y damos ya final a la Santa Eucaristía también desde la capilla Virgen María de Jerusalén Desde esta casa de oración que se formó justamente para esto, para orar Mi casa es casa de oración, dice el Señor Y esta casa pues se formó justamente para esto, para orar, para encontrarnos De aquí han salido varios grupos, grupos juveniles, grupos de niños, también grupos de varones, grupos de mujeres Grupos de hombres que han dado ese sí al Señor y se han encontrado y se han manifestado dando gracias al Padre Celestial Motivado a muchas personas que han estado atrás de ello Y que pues por la gloria de Dios se han manifestado Haciéndose partícipe lo que Dios quería, una casa de oración Y esta idea se ha materializado y año tras año hemos podido nosotros apreciar la grandeza De cada uno de sus cuadros, de sus retratos traídos desde Jerusalén Bendito sea Dios por ello Damos gracias al Padre Celestial por ello, por su vida, la mía, la de todos nosotros Por respirar, por crecer y felicitamos Y damos gloria al Dios de Israel por esta oportunidad, por este cumpleaños Agradecemos a quienes en este momento nos acompañan en los controles Abraham Pereira que gustosamente está presto ya disponible para recibir su llamada a través del 0276-343-1662 Y también a través desde el teléfono Mensajes de texto, también notas de voz 0424-704-1430 Y quien compartirá con ustedes durante estos minutos Andreina Camargo Las intenciones, las que el Señor conoce Y principalmente por agradecer al Padre Celestial La creación de la casa de oración Virgen María de Jerusalén Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Virgen Y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén Hoy vamos a acompañarles con los misterios luminosos Y el primer misterio corresponde al bautizo del Señor Jesús en el río Jordán Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén A través del 0276-343-1662 Tenemos una llamada al aire Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenida a Radio Natividad Amén Gracias por acompañarnos en este momento Para nosotros hermoso De verdad Y siempre por ser fiel oyente De Radio Natividad Y agradecida con Dios Por Radio Natividad Porque es una antorcha Para el mundo Amén Bendito sea Dios Nosotros somos la voz de Dios Y ustedes son parte de ella Bueno En el segundo misterio de luz En el segundo misterio luminoso Vamos a contemplar La autorrevelación del Señor Jesús En las bodas de Cana de Galilea En este segundo misterio Damos gracias Porque la Santísima Virgen María Pues se hizo presente Intercedió para que Pues se renovara el vino Y de esta manera También intercede Para que cada uno de nosotros Pues también Renovemos el vino Que tal vez en algún momento Hemos perdido Y por ello Pues damos gracias Al Dios de Israel Al Dios de la vida Damos gracias Al Espíritu Santo de Dios Y a la Santísima Virgen María Nuestra Madre de Jerusalén Cuando desee Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Y en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Dios te salve Llena eres de gracia Dios te salve El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Tan linda Muchísimas gracias De verdad Por comunicarse Por participar Y por ser fiel oyente De Radio Natividad Me cae la llamada Bueno Bendito sea Dios Hay muchas personas Que están comunicándose A través del 02763431662 Y hoy le tocó a usted Bendito sea Dios Que podamos compartirlo Que podamos compartir Esta alegría De verdad Este momento De podernos encontrar Por medio del Santo Rosario A través de Radio Natividad El tercer misterio De luz Corresponde Al anuncio Del reino De Dios Invitando A la conversión Y en este tercer misterio Pues me permito De una manera Así como muy especial Recordar A toda la audiencia Que en la capilla De la casa de oración Virgen María De Jerusalén Hoy día Se encuentra La reliquia Del velo De la Santísima Virgen María Esto es importante Porque Pues son pocos Los lugares Inclusive diríamos Pocos de verdad Que tienen esta oportunidad Y nosotros lo tenemos aquí En el estado Táchira Cerca de Radio Natividad En San Cristóbal Pueden acercarse Pueden visitar Y pueden apreciar De primera vista La reliquia Del velo De la Santísima Virgen María Bienvenido O bienvenida A Radio Natividad Bienvenida Dios los bendiga Amén Con quien tenemos el gusto Laura Maribel Charcón de Rojas Gracias señora Laura Por ser fiel oyente Por participar Llamar Y bueno Y en este momento Pues para todos nosotros Compartir el tercer misterio De luz Amén Bueno Amén Corresponde al anuncio Bueno realmente Invitando a la conversión Bendito sea Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes Nos ofenden No nos dejes caer Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y bendito sea el fruto Y bendito sea el fruto De tu vientre Dios que salve María Amén El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Amén Tan linda Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos A través del 0276 343 1662 De verdad Agradecidos Con todos ustedes Estimada audiencia De Radio Natividad Por ser partícipes También de este Décimo cuarto Aniversario De la casa de oración Virgen María De Jerusalén Por encontrarnos En oración Por medio del cerco De Jericó Por medio Bueno de tantas oraciones Que se han realizado Del rezo del santo rosario También de las novenas Bendito sea Dios Por esta jornada De oración intensa Que ha manifestado Radio Natividad A través De la casa de oración Virgen María De Jerusalén Principalmente La santa eucaristía Oración por excelencia Todas las homilías Bendito sea Dios Por cada uno De los sacerdotes Que han presidido La santa eucaristía Muchísimas gracias A quienes se comunican Con nosotros A través del 0276343 1662 Bienvenido Bienvenida A Radio Natividad Hola Andreina Es que hace rato Que le cayó La llamada Bendito sea Dios La señora Laura Sí señora Sí señora A mí Bueno De verdad Gracias Por insistir Y acompañarnos Estamos en el cuarto misterio Ahora Cuarto misterio De luz Que corresponde A la transfiguración Del Señor Jesús Cuando desee Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendito sea el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Madre de Dios Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén El rosario De María Nos libre De todo mal Alabemos Noche y día A nuestra madre Celestial Amén Muchísimas gracias De verdad Agradecida Con todos ustedes Qué rico poder compartir El santo rosario Con todos Y cada uno De los oyentes De Radio Natividad Hoy Cuando arribamos A un año más De la existencia De la casa de oración Virgen María De Jerusalén Motivo por el cual Nos reunimos Para darle gracias Al Dios de Israel Darle gracias A la Santísima Virgen María Darle gracias A la Virgen María De Jerusalén Porque bueno Se pudo realizar Esta actividad Y hoy día Se mantiene firme Se mantiene en pie Para que tú y yo Para que todos nosotros Podamos disfrutar De la santa eucaristía Desde la casa de oración Virgen María De Jerusalén El quinto misterio De luz No sin antes Agradecer A los mensajes Que llegan A través del 04247041430 Y nos dicen Buenas tardes Felicitaciones En el décimo cuarto Aniversario De Radio Natividad Bueno en realidad Es el décimo cuarto Aniversario De la casa de oración Virgen María De Jerusalén Radio Natividad Transmite La eucaristía Y todas las jornadas De oraciones Que se han realizado En la casa de oración Virgen María De Jerusalén Gracias Porque está presente En nuestra vida Dios derrame Infinitas bendiciones Amén Y bueno El quinto misterio De luz Corresponde A la institución De la santa Eucaristía Damos la bienvenida A la persona Que se comunica A través del 0276 Bienvenido Bienvenida A Radio Natividad Sí Buenas tardes Ah Bienvenido A Radio Natividad Sí Interesante Su nombre Por favor Rigoberto Vera Amén Muchísimas gracias De verdad Agradecido Bueno Estamos en el quinto Misterio de luz Es la institución De la santa Eucaristía Cuando desee Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros A su reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quienes Nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Faltan dos, faltan dos. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndonos del enemigo y ampáranos siempre. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vina misericordia. Amén. El rosario de María, lo rezamos noche y día, alabanzas a la Reina Celestial. Las almas del purgatorio, quien las pudiera ayudar, Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Y que brillen para todas ellas la luz perpetua, todas las benditas almas del purgatorio. Bendito sea Dios por ellas también. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en las letanías? Sí, señorita. Tan lindo, gracias. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos como está. Dios Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de nosotros y al mundo entero. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Junta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten pie en la misericordia de nosotros, Bien, en la primera, perdónanos Señor, En la segunda, escúchanos, Y en la tercera, ten misericordia, Ten pie en la misericordia de nosotros y al mundo entero, Bien, entonces vamos a la segunda, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, muy bien, Y en la tercera, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten pie en la misericordia de nosotros y al mundo entero, Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, No desprecia la súplica que si hacemos, Santo bien, líbranos de todo mal y peligro, Oh Virgen María, Madre gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar La promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ahora y para siempre, Amén. Amén. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozarte continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. Quiero agradecerle de verdad, Muchísimas gracias por acompañarnos en el Quinto Misterio, En las Aculatorias, en las Letanías, Bendito sea Dios por usted, por su vida, Por su entorno, sus familiares, Y por todos los oyentes que estamos en sintonía Y que estamos conectados a través de Radio Natividad. Buenas Salve. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias por aquí. Sí, nos manifestan. Sí, muchísimas gracias. De verdad que agradecida con usted Y la audiencia que en este sentir Hemos compartido este Quinto Misterio, Las Aculatorias y las Letanías. Realizamos la salve. No sin antes dar gracias por el mensaje que hemos recibido. Feliz y bendecida tarde. Les felicito el nuevo aniversario. Gladys Chacón, desde Colón. Muchísimas gracias, señora Gladys, Por acompañarnos desde nuestra querida zona norte Del estado Táchira. De verdad, agradecida con usted Y con toda la audiencia de Radio Natividad. Quienes nos sintonizan a través de www.radionatividad.tv.com Y desde nuestro canal de YouTube De Radio Natividad. Virgen Purísima y Castísima De verdad que antes de tu Santísimo Parto Durante y después Concédenos ser mansos humildes y castos Y todo esto de pensamiento, de palabra y de obra De verdad que la Virgen María de Jerusalén Ha hecho cosas impresionantes Durante toda la existencia Durante toda la vida Pero aquí En San Cristóbal En el estado Táchira Se encuentra la capilla Virgen María de Jerusalén Se encuentra la reliquia De la Santísima Virgen María Y también se encuentra Un sin números Un sin fin De información De oración De plegaria Ante el Padre Celestial Ante la Santísima Virgen María Un sin fin De agradecimiento Por varios Por varios visitantes Por varios oyentes Por varias comunidades Que se han acercado A la capilla A orar Fervorosamente Y han recibido La bendición Sacerdotes Que también han Manifestado Su inclinación A la Santísima Virgen María Y han recibido La bendición No seamos Lejos de ello Y si no hemos tenido La oportunidad Pues acerquémonos Y si aún todavía No le conocemos Les invito A que pasen A poderla disfrutar Y poderla ver Conocerla La capilla De la Virgen María De Jerusalén Ubicada en Las Lomas En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén Al lado de Radio Natividad Bendito sea Dios De verdad Por todo ello Dios te salve Reina y Madre Madre de piedad Y misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos A los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Y miendo Llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Muestranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén También me permito Agradecer A la señora Aminta Que ella Manifestaba Estar presente Todos los viernes Para realizar El Viacrucis En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Con ella Muchas personas También se unieron Y también A todas y cada una De las personas De las damas De los caballeros De los jóvenes Que han hecho su oración En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Hemos llegado Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nos acompañó Nuestro amigo Y servidor Auran Pereira Que gustosamente Pues bien atendió Las llamadas Y los números Y los mensajes De texto Y quien les acompañó Andreina Camargo Nos vemos Y nos sintonizamos En una próxima oportunidad Ahorita Nos encomendamos A la Santa Eucaristía